¿Sabías que Santa Teresa de Jesús murió el 4 de octubre de 1582 y fue enterrada al día siguiente, el 15 de octubre de 1582? No, no me he equivocado, el año 1582 perdió 10 días del calendario. La razón es que el Papa Gregorio XIII, mediante una bula, ordena la supresión de esos días para ajustar el calendario al ciclo escolar. Gracias.